En nombre del Banco Interamericano de Desarrollo y de los organizadores del Foco en las Américas es un honor y un gusto poderles darles la bienvenida a la primera sesión del Foco en las Américas de la Semana Mundial del Agua 2024. Me siento como en las Olimpiadas, mucho gusto de vernos aquí con nosotros. Mi nombre es Ana María Núñez, soy de la División de Agua y Saneamiento del Sector de Infraestructura y Energía del Banco Interamericano de Desarrollo y voy a tener el honor de moderar esta sesión durante la cual se realizarán intervenciones en ambos idiomas, español e inglés. Entonces a los asistentes que nos acompañan aquí en la sala les pedimos que utilicen por favor la aplicación Interpretify para seleccionar el idioma de su preferencia. El número de la sesión es el 11881. Para nuestros participantes virtuales pueden elegir el idioma haciendo clic en el botón correspondiente en la plataforma. El enfoque de esta sesión para la gestión sostenible de los recursos hídricos compartidos en América Latina y el Caribe vamos a explorar casos, discutiremos desafíos y subrayaremos la importancia de fortalecer las instituciones para desarrollar marcos legales robustos y fomentar el intercambio de conocimiento en pro de la hidrodiplomacia. Para dar inicio a esta sesión voy a darle la palabra al señor Tomás Serebrisky, es el gerente de Infraestructura y Energía del Banco Interamericano de Desarrollo. Le podemos dar un pequeño aplauso. Buenas tardes a todos. Me da mucho gusto darles la bienvenida a esta sesión al respecto de los institutos del agua en la Semana del Agua 2024. Para mí es todo un gusto estar aquí por primera vez, es la primera vez que participo. Es un honor estar con tantos expertos, líderes internacionales, partes interesadas, todos muy distinguidos, que están comprometidos con la gestión sostenible de nuestros recursos de agua que compartimos. También quiero darle la bienvenida a nuestros colegas que vuelan a todas las partes del mundo para unirse a nosotros aquí en Estocolmo. Su presencia realmente destaca la importancia de que nosotros mejoremos la operación de las aguas en el continente americano. Claro, históricamente también nosotros vimos que los cuerpos de agua eran nuestras distintas separaciones geográficas. Ahora sabemos que tenemos otro tipo de divisiones humanas, de naturaleza, todo tipo de aspectos, y eso nos ha llevado a cierto desarrollo. En América Latina y en el Caribe, cuando hablamos sobre seguridad del agua, principalmente estamos hablando sobre alimentos, energía, biodiversidad y competitividad. De hecho, nuestra región tiene el 8% de la población total y más del 30% de nuestros recursos de agua fresca totales. Como comparación, Asia tiene el 60% de la población, pero únicamente el 28% de los recursos de agua. Esto quiere decir que nuestras economías literalmente operan del agua. Dependemos más directamente de los recursos de agua que cualquier otra región. Nuestra agricultura, nuestras exportaciones agrícolas, nuestra energía, depende de nuestros recursos de agua. Somos el productor principal del mundo exportador de todo tipo de bienes de consumo agrícolas, incluido la soya o la soja, el café y el azúcar, y también mucha más electricidad se produce del agua que en otra parte del mundo, casi el 60% en comparación con el promedio global de 15%. En el contexto de la crisis climática global, una rápida urbanización, así como la extracción de recursos naturales, sabemos que la seguridad del agua son los principales desafíos que enfrentamos en la región. En este contexto, tenemos que marcos de trabajo eficaces de gobernanza para la protección y gestión coordinada de las aguas y nuestros recursos de agua son un aspecto fundamental para garantizar la seguridad del agua. Vamos a darles unos números relativos sobre el porcentaje del agua. El 70% proviene de la escorrentía superficial. También nosotros sabemos que el 60% o 70% también en la región del territorio, en América del Sur, tenemos todo tipo de cuencas, 38 en específico en América Central. El 70% de los recursos de agua de la región se encuentran en esta base, incluido el río del Amazonas, que es el más largo y que tiene mayor reserva de agua fresca del mundo. El 70% de nuestra región podría también padecer esa tensión del agua en el año 2050. Fuestamente va a promover esto la migración para evitar sequías extremas, así como debido a la falta de lluvia. Aumentar también los riesgos y la interrupción en la producción de agricultura industrial, así como la generación de hidroenergía o energía hídrica también nos puede llevar a algún aspecto negativo. Así que todos los desafíos se alinean muy bien con esta Semana Mundial del Agua. Nos centramos nosotros en las soluciones, en los acuerdos financiamiento de nuevas tecnologías para la gestión del agua en el continente americano. Así que este año el comité de organizador se centra más en el programa de América y se ha identificado a través de cinco áreas temáticas que vamos a esperar a través de las sesiones tanto híbridas como abiertas. Primero, tenemos aquí, tenemos también una gestión mayor de los mantos de agua, exploramos nuevas oportunidades y desafíos para fortalecer la coordinación regional, así como una gestión mucho más residente de nosotros en estos mantos acuíferos, el segundo trimestre, el tercer tema es enfocarnos en la colaboración, también aquí, sobre todo cuando hablamos de las sectores de éxito, los desafíos, así como la necesidad que tengamos nosotros. El tercer tema es el financiamiento para esta operación que tenemos. Desafiamos también aquí áreas también para que nosotros podamos verlo a nivel transfronteriza. Tenemos la cuarta que es la ciencia de la tecnología para avanzar nosotros también en esa cooperación en aguas transfronterizas con estrategias innovadoras en la gestión de mantos acuíferos transfronterizas para que consideremos nosotros la tecnología de la ciencia. La cooperación, el último tema es aceptar la diversidad, incluida una perspectiva y experiencia de diversas comunidades dentro de las áreas transfronterizas para generar mayor diálogo y colaboración. En el Banco Interamericano de Desarrollo estamos comprometidos a apoyar a la región, también para dar este apoyo técnico para el diseño y la gestión de las herramientas, planes y estrategias, así como para financiar inversiones cuando se necesiten. Trabajemos en conjunto para maximizar nosotros el bienestar social y ambiental, para garantizar que tengamos nosotros un flujo incansable y, por supuesto, también para que podamos nosotros seguir participando. Muchas gracias por estar aquí en esta sesión. Del continente tenemos distintas ideas para esperar un mejor futuro, para todo este tipo de servicios inclusivos y mejores, más resilientes, tanto de agua como de saneamiento. Muchas gracias, Tomás. Tomás es la primera vez que está operando este maratón. Así que muchísimas gracias por estar haciendo también. A continuación, les recuerdo a los participantes que se están uniendo, que esta sesión va a estar disponible en tanto en español como en inglés, para que puedan utilizar las herramientas de interpretación. Entonces, muchísimas gracias, Tomás. A continuación, tenemos el privilegio de contar con la participación del doctor Antonio Envid. Él está conectado. Él es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza en España y él nos va a introducir a este concepto clave de la hidrodiplomacia. Bienvenido, Antonio. Voy a leer brevemente dos, tres líneas de su bio. Antonio es doctor en Derecho, catedrático en Derecho Administrativo en la Universidad de Zaragoza y es especialista en Derecho de Aguas y Medio Ambiente. Ha publicado más de 20 libros, ha dirigido más de 24 tesis doctorales, ha sido consultor para el Banco Mundial y para el BID y es doctor honoris causa por cuatro universidades argentinas. Antonio, muchísimas gracias. Gracias. En aras del tiempo le pedimos que la presentación sea de los minutos correspondientes. Gracias. 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 A las aguas transfronterizas a las cuencas y ríos internacionales es la cooperación y no el conflicto e incluso en un conflicto muy importante como fue y es el árabe israelí pues no hay que olvidar ni por un momento el valor de los acuerdos de Oslo de 1993 y el protocolo del anexo número 3 relativo a la cooperación israel o palestina en programas económicos y de desarrollo que estableció una cooperación y estableció que estableció una cooperación y de desarrollo importante en la esfera de la cooperación. Paso a centrarme en los siguientes minutos en la situación en Latinoamérica y el Caribe. Antes he hablado de esas dos convenciones multilaterales. Es curiosa la situación de Latinoamérica y el Caribe. La Convención de Nueva York de 1997 no ha sido ratificada por ningún Estado de Latinoamérica y el Caribe. Y solo Panamá ratificó el año pasado su adhesión a la Convención del Sinki de 1992, originalmente dentro de la Comisión para Europa, pero que se abrió en 2016 a la posibilidad de ratificación por otros países. Pero eso no significa nada porque lo que hay, sobre todo en Latinoamérica, es múltiples tratados bilaterales o demás Estados para gestión de aguas transfronterizas. Hay que señalar algunos fundamentales. El Tratado de la Cuenca del Plata de abril de 1969 que reúne a cinco Estados y que, curiosamente, es posterior a la creación de una organización común, el Comité Intergubernamental Coordinador de los Países de la Cuenca del Plata, con sede en Buenos Aires. El tratado tiene un amplio objeto, pero se pone el acento especial en el ámbito de la gestión del agua. Y hay que señalar que hay hasta 18 organizaciones específicas en el ámbito territorial de la Cuenca del Plata, que es enorme. El segundo, el Tratado de Cooperación Amazónica, suscrito en Brasilia en 1978, que reúne a siete Estados y que tiene un amplio objeto que supera la gestión del agua. En tercer lugar, hay que señalar el acuerdo del acuífero guaní entre Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay de 2010, que es muy importante porque se refiere a aguas subterráneas y hay muy pocos ejemplos en el mundo de acuerdos internacionales relativos a aguas subterráneas. Hay que indicar que el proceso de ratificación acabó ya en 2020, pero que no ha concluido el proceso institucional porque no se ha creado la comisión integrada por las cuatro partes. Hay un mérito especial de este tratado que es que vincula por medio de esta comisión al acuerdo del acuífero guaraní con el tratado de la Cuenca del Plata. No se ha creado la comisión, no está el tratado, por tanto, plenamente operativo. Y en cuarto lugar, señalo el tratado entre las repúblicas del Salvador, Guatemala y Honduras para la ejecución del plan Trifinio. no tiene un objeto específico por el agua, se habla así de los recursos naturales, pero ha habido en el marco de este tratado y del acuerdo de cooperación técnica que lo precedió, pues distintos instrumentos importantes que se refieren al agua, como la Agenda Hídrica Trinacional de 2009 y el actual vigente Plan Maestro 2021-2051. Al margen de tratados, hay que señalar que ha habido dos conflictos judicializados en los últimos años que han acabado con sentencia de la Corte Internacional de Justicia. El primero, sentencia de 2010, en un caso entre a la Argentina contra Uruguay, por el caso de unas pasteras en el río Uruguay. El segundo, una sentencia mucho más reciente, de 2022, de esta Corte Internacional de Justicia sobre el conflicto entre el estatuto y el uso de las aguas del Silala que opuso a Chile contra Bolivia. Estas sentencias, claro, significan inicialmente el fracaso del diálogo, de la diplomacia del agua, pero inevitablemente surge otra vez la diplomacia del agua para la ejecución de estas sentencias. Y concluyendo, antes de pasar a las reflexiones finales, indicaría el problema actual de conflicto en el río Masacre entre Haití y la República Dominicana, donde se ha producido una importante intervención de la Organización de Estados Americanos sobre este tema a petición de los dos estados. Pues bien, en el ámbito de las reflexiones finales y dentro del apresuramiento con que necesariamente debo indicar, yo señalaría en primer lugar la tradición centenaria de las relaciones diplomáticas entre estados en relación al agua, pero el significado específico de la actual hidrodiplomacia del agua, sobre todo desde el punto de vista de la participación de los terceros al lado de los estados, que se muestra en todo el mundo, en Latinoamérica desde luego, con gran éxito en la suscripción de convenios, en su ejecución, en prevención de conflictos. Sin duda, predomina en la actualidad la cooperación sobre el conflicto, y hay una situación importante de la cooperación transfronteriza o interestatal en Latinoamérica y el Caribe, como lo prueban los sucesivos informes sobre el indicador 652 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Señalaría también el valor de los progresos técnicos para la mejor diplomacia del agua. Hay un concepto al que necesariamente debo referirme, el agua virtual, la creación del profesor Allan, que desde el principio pensó y puso ejemplos específicos de cómo podía ayudar a solucionar el conflicto árabe-israelí, y eso es importante siempre señalar este valor de los progresos técnicos para la mejora de la diplomacia del agua. Y por último, señalaría como reflexión final, como condición indispensable para avanzar en la cooperación, el dotar de mejores recursos económicos y técnicos humanos especializados a los órganos de gestión de las aguas transfronterizas, un ámbito donde, en mi opinión, existen en la actualidad evidentes capacidades de mejora. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Antonio. Sabemos que le hemos pedido hacer un sprint de un tema que da para muchísimo más, pero le agradecemos por haberlo hecho súper rápido y también. Antes de avanzar con las siguientes presentaciones, quisiéramos hacer una prueba del uso de la herramienta de Mentimeter. Entonces, aquí nos gustaría que, por favor, nos ayuden sacando su teléfono y yendo hacia el QR que está en la pantalla. Vamos a hacer una prueba con una primera pregunta. La idea es que después, también lo estamos compartiendo en nuestro chat virtual, y la idea es que usemos el Mentimeter durante las presentaciones. Entonces, hacemos la primera prueba para ver de qué país nos acompañan. Yo creo que tenemos suficiente para hacer la nube. Bueno, siempre es, ah, sí, gracias. No, es que no se veía. Pero bueno, siempre es, siempre es un, wow, ok. Siempre es impresionante ver de todos los países que nos acompañan durante estas sesiones, así que les agradecemos muchísimo por estar aquí. Esperamos que el contenido que vayamos a seguir conversando sea interesante para todos. Ahora vamos a pasar a la presentación de la Convención del Agua de la ONU, un marco crucial para la cooperación internacional en materia de aguas transfronterizas. Vamos a dar la bienvenida a Sonia Cuepel. Ella es secretaria de la Convención de Agua de la UNES. Sonia lidera el equipo de Agua de la UNES, entonces, y es secretaria del Convenio sobre el Agua y cosecretaria del Protocolo sobre Agua y Salud. Con más de 10 años ya en la UNES, ella ha coordinado actividades de adaptación al cambio climático. Anteriormente, Sonia trabajó en el PNUMA y estudió en Budapest, Stuttgart, Burdeos y en Manchester. Bienvenida, Sonia. Y esta presentación va a ser en inglés. So, we're going to... Vamos a todos que, por favor, utilicen la herramienta de interpretación que se encuentra disponible. Muchas gracias, Sonia. Muchas gracias por la invitación. Hablo un poco de español, no lo suficiente, hablo en inglés. Ya escuchamos el progreso en la cooperación que tenemos en la región de América Latina en los últimos años, por ejemplo, en el Amazonas, por ejemplo. Y como vamos a escuchar a nosotros, también en la siguiente presentación, sabemos que las cuencas transfronterizas a una ciudad llevan una cooperación a través de acuerdos, transparencia. Es importante que a nivel global, entonces, tanto en los marcos legales como institucionales, podamos utilizar esta plataforma para una cooperación transfronteriza. La Convención del Agua para la Protección del Uso de Autos Fronterizas también nos ayuda a dar un marco de trabajo específico con principios clave al respecto del derecho del agua, el principio de utilización académica, el principio de la prevención, un impacto significativo, así como un principio de cooperación. Aquí lo más importante es que nuestra Convención es un instrumento vivo, hubo una plataforma intergubernamental donde el país se ha reunido, ha avanzado conjuntamente en esta cooperación transfronteriza. Al momento de participar en sesiones y actividades sobre la Convención del Agua, actualmente les puedo comentar que tenemos 54 partes, donde se incluye también a Panamá, que se unió el año pasado, y un total donde nosotros hemos visto que el gobierno también abrió esta Convención del Agua a ciertos países que se han unido, inclusive fuera de la región paneuropea, 20 más que se encuentran en el proceso donde unirse, esta Convención del Agua a adherirse, incluye la región, por ejemplo, de República Dominicana, Costa Rica, El Salvador, y otras que también están abordando el tema. ¿Y por qué tiene este interés? ¿Por qué? Porque esta Convención del Agua también nos da este apoyo técnico y concreto. Por ejemplo, tenemos también la OEAS, y también tenemos muchas organizaciones también, muchos países también aquí que les pueden ayudar con nuestros acuerdos. También tenemos, por ejemplo, tenemos otras áreas, por ejemplo, el área de Guaquí, el área acuífera en Irapú, también en la región, también nosotros podemos ver. Tenemos también años de exposición que tenemos aquí en la Convención del Agua. También nosotros hemos tenido que enfrentar todo tipo de aspectos. También aquí lo que podemos es adaptarnos al cambio climático, sobre todo para los beneficios, para gestionar también el agua, así como de la forma intersectorial, los tesoros que tenemos para energía, alimentos, así como otros sectores. También aquí nosotros tenemos también aquí otros desafíos, también para el agua y la cooperación que tenemos. Entonces, aquí en esta convención vamos a ver todo tipo de beneficios. Aquí tenemos también a Panamá. También esto nos habla al respecto de lo que hacemos en la Comuna de las Partes, a través del programa de capacitación que hacemos. Y todo esto, también aquí nosotros podemos ver que hacemos un evento también, por ejemplo, que se llevó a cabo en octubre en Eslovenia. También ayudan en la cooperación que tenemos, también a nivel internacional. También aquí, como podemos ver, nosotros en Senegal, también aquí. También aquí también tenemos nosotros que tenemos también a otros países que están también encargados también de países regionales. También nosotros Panamá y otros más. También a nivel global, vamos a ver que también podemos nosotros ver a muchos países que están invitando a los países a que se unen a esta convención. Así como lo acabamos de mencionar. También esperamos que en los años siguientes, también aquí muchos más países también puedan unirse. También aquí para beneficiar, no solamente sé cuáles son sus prácticas, también aquí a nivel global. Y aquí también no nos queda duda que queremos también aquí nosotros resumir esta convención donde tenemos este tipo de aspectos que tenemos. También aquí vamos a hablar sobre cómo es que podemos nosotros implementar también todo este tipo de aspectos. Ahora también tenemos nosotros que resolver los problemas que encontramos también a nivel de los ecosistemas y demás. Y realmente nosotros estamos en esta plataforma global al respecto de ver cómo estas partes se me hicieron en este tipo de capacidad. Aquí, por ejemplo, vamos a ver lo que va a pasar aquí en algunos dos meses aproximadamente. Vamos a ver las partes también aquí del 25 de octubre en Eslovenia. Se van a reunir las partes con más de 600 participantes aquí de todo el mundo. Nos incluyen también aquí muchos registros. Y también ojalá que pueda verlos a muchos de ustedes. También sobre todo en la región del Caribe también. También sabemos que por supuesto que nos va a ayudar para esta cooperación transfronteriza a nivel mundial. Muchas gracias. Muchas gracias, Sonia. Ahora me gustaría nuevamente regresar al español un poquito. A continuación vamos a abordar el estado y las perspectivas del indicador 652 sobre cooperación transfronteriza en materia de agua. Y para ello vamos a contar con la participación de Julien Fabier. Él es oficial asociado de Asuntos Ambientales de la Secretaría de la Convención de Agua de la UNES. Entonces, Julien tiene una carrera que se enfoca de lo que se llama Source to Sea, del Fuente al Mar. Y antes de unirse al convenio, trabaja en organizaciones como la OMI y la Comisión OSPAR. Bienvenido, Julien. Buenas tardes. Una disculpa por hablar en inglés. Esta tarde voy a hablar sobre el resultado de los indicadores 652. El profesor antes de mí hizo una excelente presentación sobre este indicador que mencionábamos, el 652. Entonces, me va a ahorrar un poquito de tiempo. Entonces, ahora de qué estamos hablando. Básicamente, como lo sabemos, tenemos una meta en particular para el 2030. Ya implementamos nosotros los recursos y su gestión en todos los niveles, incluida la cooperación transfronteriza, según corresponda. Y para medir esto, tenemos dos indicadores diferentes. Uno en el cual nos vamos a enfocar esta tarde es el indicador 652, que básicamente también sabemos que tenemos aquí palabras muy complicadas, pero básicamente mide el nivel de cooperación entre los países, el personal, el número también de acuerdos opresionales que existen. Básicamente, esta es la idea de este indicador 652. En otras palabras, también están midiendo cómo es que la hitro diplomacia está funcionando en estos países. Realmente no quiero pasar mucho tiempo hablando sobre esto, pero quiero decirles que hay un proceso. El proceso es que cada tres años los países comparten sus datos, tanto con la UNESCO como con la UNESE. Y fueron los informes que tenemos también nosotros al respecto del cambio climático, sobre todo a este CEPE. Es un proceso completo que tenemos en los países, también para los recursos, también los indicadores que tenemos. No está saliendo de la nada, realmente los países están informando este indicador en particular. Los resultados que tenemos a partir de la última ronda que tuvimos el año pasado son los siguientes. Aquí la buena noticia es que también tenemos nosotros también un nivel mayor de participación. También tenemos más personas que se encuentran en este nivel. Esto quiere decir que los países están involucrados en este proceso. Tenemos más noticias aquí donde el progreso como tal no está aquí con las metas que estamos nosotros tratando de abordar. Entonces aquí el valor promedio que tenemos es el indicador de 59 por ciento, casi 60 por ciento. Yo sé que parece que solo es un número, pero también aquí nos ayuda a darle seguimiento. Y aquí podemos ver en esta gráfica. Vamos a ver específicamente el progreso que tenemos que lograr para las metas de 2030. Realmente sabemos que, bueno, brevemente nos va a llevar a Centro de Norte a América Latina. Vamos a pensar en todas las regiones, todas las regiones también. Regiones como las de Europa. También desde la convención, también como dijimos, de la CEPE. También aquí nosotros vamos a ver aquí que está un poquito más oscuro, el color verde. Está un poco más avanzado este aspecto. Se le da para centrarnos un poco más en lo que estamos haciendo en América Latina. Disculpe que voy un poco rápido porque no tenemos tanto tiempo. Realmente fue algo que se introdujo muy bien. Introdujeron la cooperación de los otros aspectos. Aquí también sabemos que es fundamental también para América Latina y el Caribe. Y como ustedes saben, también tenemos las cuencas principales, también las cuencas de ríos, de acuíferos, que vamos a estar abordando más esta tarde. Algunos de los resultados principales que vamos a ver aquí es que como región, también sabemos que la cobertura de este acuerdo de cooperación realmente es bastante bajo. También tenemos algunos países, de hecho siete países, que nos han dado datos. También tenemos este tipo de acuerdos operativos entre estos países y que no es ni del 10%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todavía tenemos muchas cosas que hacer. Ha habido mucho progreso. Solamente no hay que ver lo malo, hay que ver siempre lo positivo. Ha habido mucho progreso que hemos también abordado. Como ustedes lo pueden ver, ha habido otro tipo de desarrollos recientes. Y podremos seguir trabajando también en las presentaciones siguientes. Simplemente para que sepan aquí que la situación está mejorando, pero todavía tenemos muchas cosas que seguir abordando. Algo muy interesante es que aquí tenemos otros indicadores, el 652, que se divide también aquí en dos ejes. Uno se centra en las aguas superficiales, ríos y lagos, y otro en aguas subterráneas. Pero algo que tenemos que recordar también como parte de esta ronda de informes es que es muy normal. Pero también aquí sabemos que el agua superficial también está cubierta por ese tipo de cooperación que podemos tener en comparación con el agua que tenemos nosotros. Como más profunda, aquí sabemos que eso no se aplica a la América Latina y el Caribe, se aplica a nivel mundial para América Latina y el Caribe. También es muy cierto que hay menor cooperación de este tipo de situación. Aquí que tenemos es el mapa que tenemos de esta manera. Y también para concluir rápidamente, también les puedo comentar que la vemos todo el tiempo. Pero simplemente para que sepan que también es muy importante, no solamente para fines de los datos, sino para el proceso en sí mismo. Tenemos también aquí una cooperación que podemos mejorar. Podemos mejorar la diplomacia entre los países también aquí en América Latina. Podemos ver los últimos aspectos que tenemos. También, por ejemplo, Costa Rica, Panamá están trabajando en conjunto para darnos los datos. Tenemos el ejemplo de Argentina, Chile, también durante esta ronda que tenemos. También tenemos estos informes en sí mismos, además de darnos todos los datos necesarios. También son muy importantes para que podamos nosotros mejorar la hidrodiplomacia. Y perdón que me pase un poquito del tiempo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Julian. Ahora vamos a pasar a la sección de nuestra sesión, donde vamos a abordar los estudios de caso. Entonces, vamos a volver a hablar en español. Ahora vamos a pasar a la presentación de cinco casos de estudio. Ups, sorry. De cinco casos de estudio para destacar los desafíos y las oportunidades de la hidrodiplomacia en nuestra región. Vamos a escuchar expertos que trabajan en diferentes cuencas. Entonces, cada uno tendrá siete minutos para exponer y luego tendremos tiempo para preguntas y respuestas de la audiencia. Así que, si ya las quieren imponiendo en el chat, para ya tenerlas listas. Vamos a pasar primero entonces a la primera presentación. Será por parte de la señora Lisset Hernández, quien está conectada de manera virtual. Lisset es secretaria ejecutiva de la Comisión Trinacional del Plan Trifinio. Y nos hablará sobre el Tratado Internacional, que ya fue mencionado primero por Antonio. Lisset cuenta con más de 19 años de experiencia en proyectos de desarrollo y cooperación internacional. Actualmente, en su rol en el Plan Trifinio, ella promueve la integración y el desarrollo transfronterizo entre El Salvador, Guatemala y Honduras. Lisset, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Feliz tarde a todos. En esta oportunidad voy a compartir brevemente parte de la historia y el recorrido de la Comisión Trinacional del Plan Trifinio, pero también los retos y desafíos que tenemos para seguir avanzando en la Agenda del Agua a nivel regional. Como ya se mencionaba, vamos a compartir un poco también sobre el marco legal y político y cómo estas experiencias se convierten en grandes oportunidades para difundir la Agenda del Agua. Y, por supuesto, todo el marco de alianzas que nos permitan avanzar en los mecanismos de financiación, gobernanza y fortalecimiento de las capacidades de todos los actores. La región Trifinio es un territorio muy rico en ecosistemas con más de un millón de habitantes y alrededor de más de 5 millones que se benefician de todos los ecosistemas que acá se protegen. Es una iniciativa que surge a partir de los Acuerdos de Paz en los años 80 y en donde los países buscaron un tema común para hacer visible el esfuerzo que se estaba haciendo en los países de Centroamérica por abordar el tema del agua, la conservación y la paz. Durante muchos años se abordó proyectos pilotos, casi después de una década lograron establecer un mecanismo de formalización e institucionalización de este trabajo compartido y se estableció un acuerdo constitucional entre los países llamado Tratado Internacional que ha permitido avanzar en diferentes temas de desarrollo económico, social y ambiental en donde el agua se convierte en ese eje integrador que se ha ido avanzando por estar en una zona de alta recarga hídrica y por supuesto de una dinámica de interés de los países a partir de los servicios que generan estos bienes comunes. Al inicio también se cuenta con una denominación de reserva de biósfera y un plan de desarrollo que a lo largo de los años se ha venido transformando a medida que las dinámicas también del territorio han ido cambiando y actualmente contamos con un plan maestro que orienta todo el trabajo en cuatro dimensiones el desarrollo económico y social, el abordaje de la juventud rural, pueblos indígenas, la gestión ambiental y los procesos de desarrollo institucional, gobernanza y fortalecimiento de todas esas relaciones con los actores del trabajo a nivel bilateral o trinacional. Este recorrido ha permitido generar diferentes experiencias que se traducen en esfuerzos conjuntos con los gobiernos nacionales, gobiernos locales y la cooperación internacional. En este momento el reto es cómo insertamos también al sector privado, hacer mayor presencia en este territorio para poder impulsar todas las iniciativas que se han identificado a partir del plan maestro. Este tratado tiene varios objetivos y el primero es la conservación de los recursos naturales, como ya se mencionaba, no es un tratado específico para el abordaje del agua, sin embargo, tiene todo ese valor alrededor de la conservación del agua, el bosque, el suelo y la biodiversidad que se convierte en la mejora de las condiciones de vida de la población y esto pues a la vez genera mayores oportunidades de ingreso, acceso a los servicios en salud, educación y la apuesta hacia los esfuerzos de integración regional que aborda los problemas comunes que los países han priorizado. ¿Cuál es el valor agregado que se destaca en esta experiencia que puede ser utilizada en otras zonas de Latinoamérica y a nivel de otras regiones del mundo? El primero es que tiene un marco jurídico institucional aprobado por el primer órgano del Estado, por los tres congresos nacionales. Luego tiene una estructura organizacional de carácter permanente que permite dar sostenibilidad a todos los esfuerzos que realizamos. Y tercero, que es una plataforma que permite el seguimiento y fortalecimiento de capacidades de todos los actores en diferentes niveles, desde el nivel más macro hasta el nivel comunitario, lo que permite hacer una incidencia muy fuerte en las políticas nacionales y regionales que puedan generar impacto mayor a nivel de comunidad. Y eso a lo largo de los años nos ha permitido tener esfuerzos que suman al empoderamiento comunitario, a la cooperación transfronteriza para abordar esos problemas comunes, el desarrollo económico y social de la población y, por supuesto, la gestión sostenible de todos los recursos naturales que están alrededor de estos ecosistemas. Y hablamos de diferentes esfuerzos de restauración, de manejo integrado de cuencas, de preservación de la biodiversidad, de desarrollo económico, de políticas públicas, entre otros esfuerzos. Sin embargo, seguimos teniendo desafíos relevantes en el tema de gestión de recursos y la innovación tecnológica para impulsar procesos de gestión de conocimiento de mayor envergadura, así como la estabilidad política institucional que genera también incertidumbre de ciertas épocas de los ciclos políticos e institucionales, el acceso al financiamiento y la capacidad fiscal que requiere cada vez mayores esfuerzos para poder impulsar los proyectos de mayor impacto a nivel de territorio y, sobre todo, la complementaridad del sector público y privado para poder hacer frente a los desafíos que tenemos en el territorio y seguir fortaleciendo la gobernanza y la cooperación transfronteriza por los intereses particulares que pueden existir desde las políticas nacionales y los esfuerzos que se requiere hacer para crear toda esa voluntad de cooperación transfronteriza. Finalmente, quisiera compartir con ustedes que el tratado no es un instrumento específico de manejo de aguas, como ya se mencionó, pero sí es un mecanismo que permite el trabajo conjunto de tres gobiernos para el desarrollo de un territorio común y define esta estructura que nos da la capacidad jurídica y técnica para actuar internacionalmente y con esa soberanía que los mismos Estados le dieron a la Comisión Internacional del Plan Trifinio puede impulsar marcos normativos específicos para abordar la problemática en este territorio sin detrimento de las políticas establecidas en cada uno de los países y sus leyes. Además, establece toda esa vinculación entre el gobierno nacional, gobierno local y los actores del territorio para poder impulsar acciones de manera conjunta. Entonces, el aguas como elemento impulsor de la agenda conjunta nos permite hacer un abordaje integrado de toda la gestión de los recursos hídricos. Y este marco institucional facilita la interacción de los tres Estados en el manejo de los potenciales conflictos socioambientales, económicos e inclusive en otros temas vinculantes que nos permite hacer una gestión conciliadora en el marco de los principios de reciprocidad, confianza y solidaridad entre los países. Muchísimas gracias y quedo atenta por si tienen algunas inquietudes. Muchísimas gracias, Lisset. Un fuerte aplauso, muchas gracias por esa presentación. Ya tendremos espacio para preguntas. Aquellos que tengan preguntas, por favor, si las pueden ir poniendo en el chat. Ahora vamos a una presentación que hará la Organización de Estados Americanos, nuestra institución hermana en el sistema interamericano. Está a cargo de Andrés Sánchez, quien es gerente del programa de Agua de las Américas y él nos presentará el caso de la cuenca del río Dabón y masacre entre República Dominicana y Haití. Andrés es economista con énfasis en desarrollo sostenible, es candidato a doctorado en Derecho, especializado en marcos de financiación de ecosistemas regionales y cuencas compartidas. Lidera proyectos de gestión de ecosistemas y aguas compartidas en América Latina y el Caribe. Andrés, bienvenido. Gracias, Ana María, y a los colegas que están organizando esta sesión. Como no tenemos tiempo, voy a tratar de ceñirme a los slides, pero quizás les voy a dar de una vez los mensajes claves para que entiendan un poco de qué viene esta presentación. A nosotros lo que nos pidieron es poderles dar a ustedes, dentro de la presentación, la sensación más cercana a lo que tiene que ver en acción la diplomacia del agua. Entonces, si yo les pudiese transmitir a ustedes un mensaje cuando les toque lidiar con sus conflictos de agua, les diría lo siguiente. Primero, no hay política de Estado más potente que exista en la historia, y esto es comprobado, que el agua, ¿no? Entonces, el agua está por encima de todos los colores, los sabores y demás, no solo en política, sino en participación pública, en las escuelas y en todos los sectores del desarrollo de una sociedad. El segundo es, en una disputa todos pierden, ¿no? O sea, no estamos hablando de un juego de suma cero, estamos hablando de que todos pierden tarde que temprano. Entonces, como dicen en Colombia, la mejor pelea es la que no se casa. El tercero no es solo sobre el agua, ¿no? Las disputas que tienen que ver con cuencas transfronterizas generalmente tienen un espectro mucho más amplio, ¿no? Y es un espectro que tiene beneficios y pérdidas en muchos temas, ¿no? Pueden ser temas relacionados con consumo descontrolado de recursos naturales, ¿no? Migración, cambio climático, seguridad y otros. El tercer punto muy importante también es que los ecosistemas son claves y son importantes para la gestión, para la estabilidad y para el desarrollo de los países y también de Latinoamérica y el Caribe, ¿no? El continente es una gran estructura ecológica principal compuesta de 30, 40 ecosistemas que no reconocen fronteras y si no los gestionamos bien y con diplomacia, pues eventualmente los que vamos a sufrir somos nosotros y nosotros somos los que tenemos el honor de vivir sobre estos ecosistemas. Creo que Tomás lo mencionaba sobre las fronteras. Y el cuarto que lo mencionaba Antonio es que en un mundo moderno y globalizado como el de hoy, donde realmente las tecnologías, el TikTok, el WhatsApp y todo ha trascendido de las fronteras y podemos tener conectividad y demás, necesitamos adaptar a los sistemas de gobierno, a los sistemas de desarrollo municipales, regionales y estatales, para que puedan tener esta misma dinámica que tienen los ecosistemas y que tienen la tecnología. Entonces, ya con eso les contaría un poco de qué va el tema de masacres de Ajaón, porque con estas cuatro cosas detrás fue que nosotros pudimos constituir una misión que consideramos que cumplió su motivo y que ahora los países en adelante van a poder seguir y van a continuar sus conversaciones para ver a dónde van. Entonces, entre República Dominicana y Haití, obviamente es una isla, es una isla compartida, su frontera está trazada por dos grandes cuencas, no se ve el pointer, pero básicamente de la frontera hacia abajo está la cuenca del Artibonito y de la mitad del país, en el punto de la frontera hacia arriba, está la cuenca del Dajabón Masacre. La disputa que se dio, como pueden ver ahí, es sobre el río Masacre, sobre un desvío de un canal específico que quería hacer Haití, para hacer la captación de unos tres, entre tres a seis metros cúbicos de agua, porque tienen un distrito de riego que es importante y fundamental para ellos, así como también Dominicana lo tiene. El espectro, y por eso les colocamos esa slide, en lugar de ponerles específicamente la trazabilidad del canal, no puede ser miope, especialmente en una isla que comparte sus recursos hídricos, tiene que ser como un compendio. En esa frontera, en esa división, que se pueden imaginar después de lo que les dije, existen dos cuencas principales, volúmenes de agua superiores a los 100 metros cúbicos, y aparte un sistema de acuífero y dos sistemas de humedales, que están casi que completamente compartidos y son estratégicos, tanto para Haití como para República Dominicana. Entonces, el enfoque nuestro, cuando surgió la controversia, fue siempre mantenernos en cómo hacerles conciencia a los países de que es un tema mucho más de convivencia, es un tema de cooperación, y es un tema que ellos van a tener que lidiar y convivir, pues, de alguna manera hasta la eternidad. Primero, porque son una isla, y segundo, porque sus recursos hídricos son casi que completamente compartidos, y el desarrollo de los dos países depende de las mismas. En términos de la controversia, bueno, nosotros siempre nos mantuvimos en el discurso de comentarles a ellos que había que tener una asesoría, y que había que tener toda la información específica que se pudiera, dentro de todo lo que involucraba una disputa, todo lo que involucraba el tema de conocer muy bien sus recursos hídricos, el tema de tener una línea base que fuese fuerte, y también tener en cuenta todas las inversiones y el desarrollo que había en todos los sectores dentro de la frontera. Nosotros lo que hicimos en esto fue tener un grupo de asesores gigantesco, en realidad, o sea, yo tengo 38 años, entonces imagínense yo qué historia le puedo llevar a ellos de lo que he vivido, pues nada. Pero tuvimos un grupo de grandes asesores, entre esos Antonio, Sergio y demás, que nos dieron todas las perspectivas específicas que teníamos que tener en cuenta. Nosotros pudimos identificar valores y costos específicos de lo que podía ser una disputa. Hicimos un curso casi que de ingeniería hidráulica en dos días para poderle dar todos estos elementos a los gobiernos y darles a ellos un poco la línea de que, bueno, ellos al final lo que tienen que hacer es liderar esta conversación ellos, eso es algo de ellos, se les garantizó un espacio seguro para que lo hicieran, y a través de la organización, pues se promovió un espacio para que los cancilleres se reunieran con sus equipos y ellos pudiesen tener una suerte de acuerdos específica sobre lo que van a hacer, y es algo que están haciendo ellos dentro de lo que sus dos países van a acordar, y que inviten a los socios que ellos consideren que necesitan acompañen este proceso, bien sea la OEA, sea el BID, sea UNESE o sea quien sea. Pero siempre en un ámbito de promover y ponerles a ellos muy en claro los cuatro puntos específicos que les decía anteriormente. Por supuesto que hay muchísima más información, alguna pues que no se puede compartir, otra que sí, pero un poco la tónica de las negociaciones y la tónica de la facilitación o la tónica de ponerle a la gente a hablar es esa. A veces nosotros creemos, y yo esto lo repito, en todas mis intervenciones, a veces sentar a los países a que se pongan a hablar de fútbol va a dar un grado de acuerdo, así sea, no sé, que Mbappé es el mejor jugador del mundo. Eso es un acuerdo y eso le va a dar a los países un entendimiento para poder llegar a hilar en todas estas cosas más finas. Y nosotros pues ahora lo que estamos tratando de hacer es hacer alianzas estratégicas, por ejemplo con el BID, estamos trabajando mucho para tratar de ver cómo nosotros podemos encontrar un modelo en la institucionalidad transfronteriza que realmente le muestra a los países que lo que estamos diciendo es cierto y que ellos un poco empiecen a comprar ese modelo porque cada vez la atención y el desarrollo de los países va hacia las fronteras y necesitamos que las fronteras tengan gobernabilidad, que las fronteras tengan entendimiento y que tanto política, económica y socialmente sea un área estratégica y los multilaterales son los que tienen específicamente ese espacio para hacerlo. Y bueno, muchas gracias porque ya no tengo tiempo, pero espero que les haya quedado claro los cuatro puntos que les dijimos. Gracias. Muchas gracias Andrés. A continuación tenemos a Alberto Manganielli quien nos hablará sobre la situación del acuífero guaraní. Alberto es director ejecutivo del Seregaz en Uruguay, es un centro categoría 2 de la UNESCO con más de 30 años de experiencia en hidrogeología. Él ha trabajado como consultor para organizaciones nacionales e internacionales y ha sido docente de la Universidad de la República de Uruguay. Así que, Alberto, bienvenido. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes para ustedes allí. Buenos días aquí en nuestra región. Agradecer sobre todo a la organización por haberme invitado a participar de este panel. Bueno, hablaremos en esta oportunidad del sistema acuífero guaraní como un ejemplo de hidrodiplomacia en la región latinoamericana y, de alguna manera, a diferencia de lo que acaba de decir Andrés, todos los eventos o acciones que ha habido sobre este sistema acuífero han sido, en ausencia de conflicto, han sido de carácter básicamente preventivo. El sistema acuífero guaraní está localizado en la región centro-este de Sudamérica y se encuentra ocupando territorios de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay con una extensión aproximada de un millón ochenta y siete mil kilómetros cuadrados. Ahora bien, la pregunta es por qué es necesaria la cooperación, la gestión compartida o la hidrodiplomacia, básicamente. Bueno, como ejemplo, pusimos aquí una figura donde vemos un marco de frontera. A un lado del mismo tenemos el territorio brasileño, al otro lado el territorio uruguayo y sin ningún tipo de barrera, digamos, sin ningún tipo de obstáculo tenemos allí el sistema acuífero guaraní compartido por estos países. Creemos que esta es una imagen bastante fuerte, digamos, para ejemplificar la necesidad de estas acciones. Ahora bien, ¿cuál sería el contexto para la hidrodiplomacia en el sistema acuífero guaraní? Como todos ustedes saben, el agua subterránea tiene una muy baja velocidad de desplazamiento, una muy baja velocidad de flujo, por lo cual la gestión de un acuífero necesariamente debe ser considerada a nivel local. sin embargo, es normalmente a partir de proyectos de alcance regional que se produce el desarrollo de elementos de cooperación, conocimiento, institucionalización, intercambio de buenas prácticas, etcétera, que luego son transferidos a ese nivel local. Todo ello no es posible llevarlo adelante si no está acompañado de acciones que contemplen la diplomacia entre los países para generar los consensos necesarios para el desarrollo de acciones comunes que de alguna manera desemboquen en una relación avalada finalmente por acuerdos formales. No quiero decir aquí que las acciones locales no tengan una importancia capital, digamos, en el desarrollo de los vínculos entre los países, sino que, por lo general, para reflejar esos vínculos de manera formal son las cancillerías quienes deben negociar finalmente esos vínculos traducidos normalmente a través de acuerdos o tratados. Yendo ahora específicamente al caso del sistema acuífero guarani, mostraremos aquí en esta línea de tiempo aquellos hitos principales que han requerido de acciones de diplomacia para llegar al punto en el que nos encontramos hoy. Previo al año 2000 se desarrollaron acciones generalmente aisladas y fundamentalmente a través de estudios académicos que comenzaron a mostrar la importancia de este sistema. Sin embargo, no hubo allí acciones diplomáticas, digamos, entre los países. Fue recién a partir del año 2000, entre el 2000 y 2003, que se negoció entre los gobiernos de los cuatro países un proyecto que fue presentado al GEF para su financiación. Este proyecto fue aprobado y fue ejecutado entre 2003 y 2009 bajo el nombre de Proyecto para la Protección Ambiental y Desarrollo Sostenible del Sistema Acuífero Guaraní. Este proyecto tuvo un gran éxito y una difusión a nivel global y a su vez permitió que los gobiernos desembocaran en la firma de un acuerdo en el año 2010. Posteriormente a la finalización de la ejecución del proyecto y la firma de este acuerdo hubo un decaimiento en las acciones entre los países y predominaron las acciones nacionales. Fue en el año 2017 que se comenzó nuevamente a negociar con los países un nuevo proyecto el cual fue aprobado a fines de 2019. Entretanto en el 2018 los países finalizaron la ratificación parlamentaria del acuerdo firmado en 2010 y fue recién en 2020 que el acuerdo entró en vigor aunque aún no se encuentra operativo debido a que todavía no se han establecido los reglamentos por llamarlos de alguna manera para que este acuerdo opere. Los países se encuentran en este momento en vías de aprobación de la constitución de la comisión prevista en el texto del acuerdo lo que permitirá poner en marcha el mismo. Finalmente en 2022 luego de pasada la pandemia comenzó la ejecución de este nuevo proyecto que mencionábamos el cual está finalizando en diciembre de este año y ha permitido por un lado poner en movimiento nuevamente las estructuras organizacionales a la interna de los países y además permitió establecer entre los países nuevas acciones en conjunto. Este proyecto tiene un carácter de proyecto puente es decir su ejecución prevé la formulación de un full project a desarrollarse en los años venideros. Claramente este nuevo proyecto tendrá un marco formal diferente a los anteriores ya que ante la entrada en vigor del acuerdo el desarrollo va a tener que tener en cuenta y servir como subsidio a la aplicación de este acuerdo incluso la propia gobernanza del proyecto podrá ser diferente a la que hasta ahora se ha mantenido similar desde el primer proyecto considerando que el ámbito de gestión estará contenido en la comisión prevista en el acuerdo. Básicamente y en forma muy rápida era este el ejemplo que queríamos mostrar sobre el sistema acuífero Guaray. Muchas gracias. Muchas gracias Alberto vamos a seguir en Sudamérica pero ahora vamos a pasar al caso de la Amazonía María Apostolova quien nos dará una visión sobre la cuenca amazónica está aquí para contarnos dicha experiencia María es coordinadora regional de los proyectos de la OTCA donde implementa el programa de gestión integrada de recursos hídricos en la cuenca amazónica ella cuenta con más de 20 años de experiencia en cooperación internacional en América Latina ha trabajado en la OEA en el PNUMA y en el PNUD María muchísimas gracias por estar aquí con nosotros muchas gracias vamos a pasar el 20 meter tenemos una pregunta muy rápida para empezar aprovechando para decirles buen día a todos y también un saludo a los que nos acompañan virtualmente la pregunta es ¿dónde nace el río Amazonas? bueno creo que podemos continuar el río Amazonas nace en el Perú pero para el agua la biodiversidad el clima no hay fronteras y tampoco existen fronteras para la contaminación para el clima para las inundaciones y sequías y en este sentido se hace relevante una mirada regional a la cuenca amazónica como saben la cuenca amazónica es enorme cubre más de 6 millones de kilómetros cuadrados se extiende por ocho países contiene el bosque tropical más extenso del planeta y también sistema hídrico que descarga casi el 20% de la agua dulce líquida del planeta en el océano para facilitar el diálogo político la cooperación regional y el intercambio de información los ocho países amazónicos han firmado el tratado de cooperación amazónica en 1978 y posteriormente crearon la organización del tratado de cooperación amazónica o TCA cuya instancia decisoria superior es la reunión de ministros de relaciones exteriores asegurando de esta forma canales tanto políticos como técnicos para la hidrodiplomacia y la diplomacia en la Amazonía este proceso regional es dinámico y sigue evolucionando por por medio de que de lo que llamamos soft flow incluyendo diferentes mandatos otorgados por los países mediante resoluciones ministeriales y también declaraciones de presidentes entre otros y en su más reciente reunión en Belén el año pasado los presidentes de los ocho países dieron un nuevo impulso a la cooperación amazónica ampliando los temas de cooperación regional en los ámbitos políticos sociales económicos ambientales y también de seguridad multidimensional y también fortaleciendo a la otka la institucionalidad para la cooperación regional para implementar la agenda multidimensional y multidimensional multinivel de la otka el primer desafío es tener una visión sistémica de la amazonía y ese es un gran desafío en este sentido la organización ha promovido diferentes diagnósticos con visión regional y aquí les quería traer como ejemplos el análisis diagnóstico transfronterizo que identificó nueve temas prioritarios en la gestión del agua para la cooperación regional así también el atlas de vulnerabilidad hidroclimática que fue publicado en 2021 y que proporciona una herramienta para la planificación orientada a mejorar las estrategias conjuntas para la adaptación del cambio al cambio climático otros ejemplos son el panorama sobre la situación de la calidad del agua en la cuenca amazónica publicado en 2022 y también siempre conectando los temas ambientales a los temas de bienestar de la población la otra en cooperación con el BID y con la CEPAL ha avanzado en un estudio sobre las brechas de desigualdad socioeconómica y también hace el desarrollo de un plan de acción regional en agua potable saneamiento básico y residuos sólidos y pronto estaremos iniciando una otra iniciativa que nos posibilitará avanzar en un diagnóstico del sistema de acuíferos amazónicos junto con el BID y el PENUMA y también con mucha expectativa para esta iniciativa bueno el principal instrumento que orienta la cooperación regional en el tema del agua es el programa de acciones estratégicas PAI que fue desarrollado mediante un proyecto con apoyo del PENUMA este proceso este documento resultó de un proceso amplio participativo en los ocho países seguido por un proceso diplomático y técnico a nivel regional el PAN viene siendo implementado mediante varias iniciativas y proyectos y en cooperación con socios como el GEF PENUMA el BID la Agencia Nacional de Aguas de Brasil ABC Brasil y otros y entre los principales proyectos se encuentra el proyecto Cuenca Amazónica implementación del PAN que está avanzando en la implementación de las tres grandes líneas estratégicas del PAI que son el fortalecimiento de la gobernanza nacional y regional para la gestión del agua la adaptación al cambio climático y también monitoreo y gestión del conocimiento para toma de decisiones con una perspectiva de fuente a mar gracias a los espacios colaborativos y de cooperación establecidos a largo de estos años los países amazónicos dieron un paso importante también en el proceso de construcción de una gobernanza regional innovadora para la gestión del agua en ese sentido en agosto de 2023 las autoridades del agua de los ocho países coincidieron en la importancia de crear un mecanismo permanente de coordinación y colaboración del cambio para la gestión integral de los recursos hídricos y crearon la red amazónica de autoridades de agua RADA en el ámbito de la OTC la RADA recibió apoyo al más alto nivel de los presidentes en el marco de la declaración presidencial de Belén y también mediante resolución de los ministros de las relaciones exteriores instalada en abril de 2024 la red ya cuenta con un reglamento acordado y un plan de trabajo consolidado un otro gran desafío en la Amazonía es contar con datos sólidos y confiables para toma de decisiones en ese sentido la OTC está trabajando para establecer un sistema regional integrado de monitoreo de monitoreo del agua también monitoreo ambiental en el ámbito del observatorio regional amazónico en este sentido pueden ver en la pantalla se ha establecido una red hidrológica amazónica y una red de monitoreo de calidad del agua en la Amazonía así como una sala de situación de recursos hídricos con apoyo de la cooperación Sur-Sur principalmente la Agencia Nacional de Aguas y Saneamiento Básico de Brasil actualmente 244 estaciones nacionales de 5 países y también algunas estaciones virtuales en el ámbito del programa observatorio IBAM están conectadas a las redes cuatro protocolos regionales fueron elaborados y están siendo revisados por el panel técnico de la RADA para su adopción por los países miembros muy rápidamente también quería traerles un ejemplo de la actuación de la OCA en hidrodiplomacia a nivel transfronterizo local en las ciudades gemelas de Leticia y Tabatinga que están en la frontera entre Colombia y Brasil se lleva a cabo una iniciativa binacional que buscó comprender de manera integral el uso de aguas subterráneas en ambas ciudades así como el estado de conservación y calidad de las fuentes de aguas subterráneas y con base a los resultados preocupantes obtenidos se acordaron acciones locales dirigidas a la gestión sostenible del agua subterránea un sistema de monitoreo conjunto y también avanzar hacia un sistema integrado de diseñamiento básico en ambas ciudades desde una perspectiva transfronteriza ya veo que se acabó mi tiempo solo para concluir que desde la OTCA se proporciona un espacio esencial y un mecanismo institucional para la cooperación multinivel en la Amazonía así como una visión integrada regional y la posibilidad de acción colectiva que son fundamentales para abordar los desafíos comunes y también con el propósito de asegurar el derecho humano al agua contribuir a la estabilidad y la paz y también evitar que la Amazonía llegue a un punto de no retorno muchas gracias muchísimas gracias María para quienes estén interesados en un momento estaremos teniendo un conversatorio un poco más en detalle con Edith Paredes la directora ejecutiva de la OTTA en una hora y media arriba en un live talk show ahora vamos a pasar para concluir esta sección de los casos de estudio nos vamos a Centroamérica Yari Guevara quien es del Ministerio de Medio Ambiente de Panamá nos hablará sobre la cuenca del río Cixahola compartida entre Panamá y Costa Rica me dan un minuto entonces Yari es jefa de manejo integrado de cuencas hidrográficas de la Dirección de Seguridad Hídrica del Ministerio de Ambiente de Panamá y es miembro de la Comisión Binacional de la Cuenca de Río Cixahola entre Panamá y Costa Rica siendo uno de los dos puntos focales para la convención del agua muchas gracias Yari por estar aquí con nosotros Muchas gracias me permiten compartir rápidamente la pantalla muy buenos días desde acá de Panamá pues son apenas las 8 y 10 de la mañana mi presentación está en inglés pero para asegurarme pues de que pueda llegar la comunicación de mejor manera voy a a facilitarlo a entregarles esta comunicación a los traductores por lo tanto voy a hablarla en español me toca compartir un poco sobre lo que es la experiencia de la hidrodiplomacia pues a través del manejo de las aguas compartidas en el caso nuestro en la cuenca hidrográfica del río Cixahola que es compartida entre Panamá y Costa Rica iniciando lo que fue la hidrodiplomacia entre estos dos países se establece el convenio sobre cooperación para el desarrollo fronterizo quizás como otros han mencionado es un convenio que no habla únicamente del agua sino de todo el desarrollo fronterizo entre Panamá y Costa Rica pero justo dos años después de firmarse este convenio se desarrolla el primer proyecto que sería el proyecto sobre la gestión integrada de los ecosistemas en esta cuenca específica del río Cixahola donde nace entonces lo que es la comisión binacional estos acuerdos o este convenio que se firma entre Panamá y Costa Rica buscan asegurar un desarrollo equitativo del desarrollo valga redundancia de los proyectos que se ejecuten que puedan beneficiar a ambos países de manera pues equilibrada y por supuesto que la comisión binacional entonces compuesta por personas grupos y actores claves de la cuenca en ambas partes del país un ejemplo de esta cooperación y de la de lo que los logros que podemos tener a través de esta hidrodiplomacia es el análisis transfronterizo que fue resultado de otro proyecto que tenemos actualmente que es hacia la gestión integrada de recursos hídricos en donde nos sentamos en una mesa de trabajo ambos países tanto instituciones como representantes de las comunidades que son las que las que nos pueden decir cuáles son las necesidades puntuales que tiene la cuenca y pudimos establecer una ruta en la que identificamos problemas identificamos la cadena causal y luego pudimos priorizar cuáles serían esos problemas a los que podríamos ir dándole solución a más corto plazo esto se dio el septiembre del 2022 y ha sido un trabajo continuo que todavía pues estamos en marcha porque se está logrando ya por poco se va a aprobar también lo que es el PAE que es el programa de acción estratégica ya con acciones más puntuales a atender por ambos países en cuanto al reto regional que muchos han mencionado Panamá inició este interés en ser parte de la convención del agua a través de un taller que se realizó precisamente en donde fuimos los huépedes en mayo del 2022 se dio el cuarto taller regional de aguas transfronterizas en donde conocimos a la secretaría del convenio en donde conocimos qué era el convenio y en donde pudimos nosotros pues levantar este interés elevarlo hacia nuestros ministros hacia nuestros jefes y ellos a su vez hacia las cancillerías y hacia las asambleas que fue un proceso bastante corto para nosotros fue de un año y ahora van a poder quizás conocer un poquito pero para nosotros quizás como mencionó el primer expositor ya Latinoamérica no es que va a empezar a hacer trabajos conjuntos en aguas compartidas sin embargo esta plataforma del convenio del agua nos permite no solo dar a conocer lo que ya se ha estado haciendo como se está haciendo en esta reunión sino que también nos permite a nosotros conocer experiencias que sean de aporte para solucionar algunas u otras situaciones que pueda que no se hayan presentado todavía al momento en países como nosotros Panamá y Costa Rica tenemos una excelente relación sin embargo poder estar preparados para cualquier eventualidad o cualquier necesidad y ver los ejemplos que se hacen a nivel global como lo manejan las cuencas transfronterizas a nivel global para iniciar el proceso pues se hizo un taller en Panamá estas son las personas que participaron dentro del taller que mencionaban o presentaban cuáles eran las ventajas además también del conocimiento que hemos recibido en cuanto al manejo como mencioné de las aguas transfronterizas en otros países y en otros continentes Panamá viene a ser también un foco de posibles financiamientos de proyectos siendo parte de esta plataforma porque a nivel global pues se expresa un compromiso con la conservación y el buen manejo y la colaboración en aguas transfronterizas aquí menciono pues que pues la hidroelipromacia entonces viene a fortalecer y a permitir mayor estabilidad en la cooperación y no solo nacional sino también a nivel de la región nosotros como Panamá pues nos hemos ofrecido y nos hemos sentido honrados de poder compartir la experiencia de adhesión al convenio con otros países en este caso con Uruguay de manera virtual y con Costa Rica de manera presencial y si bien no es una adhesión que va a darle al país directamente financiamiento porque realmente cada país va a autogestionar su financiamiento si nos permite como mencioné ser una plataforma de recibir conocimiento de aportar también la experiencia que se está llevando y poder tener de manera más fortalecida esos contactos esos enlaces para financiamientos de proyectos que traigan beneficio a nuestros países y a nuestra región este es el caso de un manejo conjunto que tenemos con Costa Rica y para nosotros por muy pequeño que parezca es un logro muy grande es el primer año en que nos sentamos en la mesa con Costa Rica a hacer el ejercicio conjunto para desarrollar el informe de país obviamente cada país entregó de manera individual pero como compartimos cuencas como compartimos aguas tenemos datos comunes que verificar y esta mesa de trabajo fue muy importante para poder iniciar por parte de Panamá las verificaciones de datos que no teníamos tan claras y por parte de Costa Rica ver una gestión de cómo maneja de repente Panamá con los comités de cuenca u otros temas que pudimos afinar pero sobre todo de poder establecer acciones conjuntas en otras cuencas no solamente en SIGSAOLA porque en Miná en Costa Rica y en mi ambiente en Panamá al final tenemos que ver todo el cordón fronterizo y todas las cuencas que están en esa sección y pues desde esa reunión que fue hace quizás año y medio nosotros pues hemos estado estableciendo ya varias reuniones de manera virtual para poder empezar y planificar un proyecto que tenemos de la cuenca al mar que primero pues vamos a presentar pronto y a poder ir fortaleciendo la gestión de cuencas binacionales dentro del cordón fronterizo resumen en mayo del 2024 pues mi ambiente y mi nada tuvieron la última reunión que mencionaba sobre los acuerdos de los resultados de la reunión una de esas fue que pudiésemos tener el mapa de la cuenca ya estamos enfocándonos en Coto y Vecino y también en Chiriqui Viejo son los nombres en la parte de Panamá pero que también tenemos espacios compartidos con esa cuenca en Costa Rica y lograr los mapas de la cuenca completa cada país tiene sus propias shapes pero en el acuerdo con nuestros dos geógrafos pues están logrando establecer un mapa completo para poder analizar cuáles son las necesidades de las cuencas y poder tener acciones más puntuales en junio de 2024 pues se llevó a cabo como dije este estudio entre los dos geógrafos y para agosto ya empezamos la revisión del perfil de proyecto ya tenemos escrito un perfil de proyecto sin embargo pues estamos afinándolo entre las dos las dos instituciones logros o ruta en la que llevamos en la hidrodiplomacia en Panamá pues una experiencia buena en el manejo de cuencas transfronterizas con Costa Rica y Panamá es algo que realmente tenemos ya desde que se firmó el convenio de recuperación y en Panamá se reglamentó en el 94 pero ya desde antes Costa Rica y Panamá han tenido muy buena relación y tenemos muy buena relación nos comunicamos no necesitamos quizás una invitación formal podemos comunicarnos a través ya de lo que es la comisión binacional en lo que ambos somos parte también a través de estas reuniones que hemos tenido de manera virtual el compartir la experiencia del ejercicio para el desarrollo del informe del ODS 6.5.2 que tiene que ver con el indicador de aguas transfronterizas fue altamente interesante y queremos repetirlo es algo que vamos a mantener como una costumbre porque al final nos beneficia y podemos verificar datos podemos aportar datos y recibir datos que quizás no teníamos y Panamá pues como tercer punto es el primer país en Latinoamérica de ser parte de la convención del agua si bien como vuelvo y repito ya tenemos mucho tiempo en Latinoamérica de estar llevando diferentes convenios entre dos países tres países hasta cuatro países para nosotros es muy importante que la región venga a formar parte de esta plataforma global y que podamos no solamente recibir información sino que podamos elevar la voz y contar las experiencias que estamos teniendo y pues estamos también preparando como mencioné el proyecto de la Cuenca al Mar para poder presentarlo en la próxima reunión que como quinto punto estamos preparándonos para ser parte de la reunión de las partes de la convención siendo la primera reunión que tendría Panamá y que podamos ya siendo la primera aportar este perfil de proyecto presentarlo y que podamos ir generando acciones continuar con acciones conjuntas con Costa Rica por mi parte esa es la presentación que tenía para compartirle tenemos una muy buena experiencia y realmente estamos felices de poder ser parte de una comisión binacional con Costa Rica de poder ser parte de esta convención del agua que nos permite todavía fortalecer aún más y decirlo a nivel global el compromiso que tiene Panamá para la conservación de nuestras aguas y sobre todo para una buena colaboración y una hidrodiplomacia con nuestros países vecinos muchas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias Yari entonces vamos a pasar a la última presentación de nuestra sesión del día de hoy voy a invitar a María Wynn a compartir las reflexiones finales digamos de toda esta discusión que hemos tenido María es abogada internacional ella es Senior Fellow en el International Law Institute de la Universidad de Bonn y ella es presidenta del Comité de Asociaciones del Agua de la AIDA anteriormente ella fue miembro del Consejo de Administración de Itaipú y ha participado en diversas conferencias internacionales sobre agua y cambio climático tiene un doctorado magna cum laude y múltiples títulos de posgrado y es autora de varios libros y de varios artículos María bienvenida muchas gracias y muchas gracias por la invitación a dar las conclusiones de esta sesión sobre la importancia de la hidrodiplomacia para la gestión sostenible de recursos hídricos compartidos primeramente hemos escuchado sobre una muy importante herramienta las convenciones del agua de Naciones Unidas que nos dan la base para entablar relaciones entre los diferentes estados instituciones binacionales o trinacionales y demás actores relevantes estas convenciones declaran aquellos principios fundamentales de la utilización de recursos hídricos compartidos tales como la utilización equitativa y razonable el no causar daño significativo la cooperación lo cual es necesario para lograr un manejo sostenible de recursos hídricos compartidos hemos escuchado sobre la importancia de lograr el ODS 6 el cual trata sobre garantizar la disponibilidad de agua su gestión sostenible y el saneamiento para todos y sin el cual sería imposible lograr los demás ODS como tener energía renovable medidas para combatir cambio climático protección de ecosistemas erradicar la pobreza y el hambre entre otros la riqueza hídrica y de biodiversidad de América Latina es indudable hemos escuchado en esta sesión casos muy positivos de cooperación que resultan de una buena gestión y un marco institucional y legal internacional fuerte lo que posibilita un manejo sostenible de aguas transfronterizas y beneficios compartidos para las poblaciones como lo son el caso del Trifinium bajo cuya cooperación los países fortalecen sus respectivas instituciones del agua los sistemas de información del territorio armonizan marcos nacionales y además dicha cooperación tiene un gran valor demostrando progresos en la biodiversidad regional y fomentando desarrollo económico y social de gobernanza y fortalecimiento de capacidades de los actores trabajando con un enfoque integrado siendo el agua el elemento impulsor de la agenda conjunta entre los países el caso del río de jabón masacre y ante las controversias entre Haití y República Dominicana el contemplar una visión del manejo de los recursos hídricos ha propiciado acciones para construir procesos de diálogo con la asistencia mediadora de organismos intergubernamentales en este caso la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos en este contexto resalta que la diplomacia del agua es impulsada a través de tratados o marcos legales y de evidencia científica robusta para la toma de decisiones la cooperación el desarrollo y la paz el acuerdo del acuífero guaraní que fue el primer acuerdo sobre aguas subterráneas a nivel internacional actualmente cuenta con un proyecto de cooperación que tiene como objetivo otorgar esas bases para mayor prospección del acuífero y los Estados partes se encuentran trabajando en un reglamento de la comisión lo que sin duda ayudará aún más a la gobernanza y gestión sostenible de este recurso asimismo la armónica coordinación de la comisión binacional de CIGSAOLA y sus proyectos de cooperación internacional que ayudan a identificar y conectar cuencas y ecosistemas para una gestión integrada y que promueva el desarrollo transfronterizo amparado bajo el convenio entre los países y por último las acciones de la organización del tratado de cooperación amazónica en la cuenca del Amazonas otorgan las bases para la cooperación multinivel con acciones de fortalecimiento de los marcos institucionales y capacidades técnicas a nivel nacional diagnósticos transfronterizos y estudios con una mirada de cuenca establecimiento de marcos regionales de gestión del agua capacitación y redes regionales de monitoreo los cuales fortalecen el sistema de datos e información entre todas las partes que son necesarios para trabajos planes conjuntos y acciones transfronterizas con una visión integrada para beneficios locales regionales y globales todas estas acciones son acciones y avances positivos hacia la gestión integral y sostenible y utilización equitativa racional de estos recursos hídricos compartidos y tienen un gran impacto no solo para esta región sino para todo el planeta sobre la base de los principios de utilización de aguas transfronterizas debemos continuar fortaleciendo los lazos de cooperación puesto que cuanto más escaso un recurso natural como lo es el agua más difícil será satisfacer las crecientes demandas de las necesidades derivadas de estos recursos con ese fin debemos buscar siempre un equilibrio entre por una parte satisfacer las diferentes demandas de estos recursos hídricos derivadas de diferentes sectores de la industria del sector energético la agricultura la sociedad civil y por otra parte asegurar la sostenibilidad y vitalidad de los ecosistemas de los cuales nuestra vida depende trabajar con esta visión holística nos hace más resilientes a los impactos del cambio climático y recordemos que nuestros recursos naturales compartidos no conocen límites ni fronteras y es por eso que hablamos de una hidrodiplomacia porque debemos trabajar juntos si queremos asegurar el uso sostenible de nuestros recursos hídricos compartidos y cuando se presenten desafíos trabajemos en la búsqueda de alianzas teniendo en cuenta los intereses de todos los sectores y recordemos que la clave sobre todo cuando más de un país está involucrado es la cooperación internacional la cual es necesaria para lograr una integración regional y un aprovechamiento equitativo racional y sostenible de los recursos hídricos compartidos solo trabajando todos juntos con un manejo óptimo y eficiente de nuestros recursos naturales conseguiremos los anhelados beneficios para todos tanto hoy como para nuestras futuras generaciones muchas gracias muchas gracias maría con esto concluimos nuestra sesión nuestra primera sesión del foco de las américas agradecemos a todos los participantes en presencial y virtual así como a los ponentes por su tiempo por sus experiencias y por haber compartido con nosotros este momento los esperamos para el resto del programa del foco en las américas como les decía luego tenemos el live talk show en el piso de arriba y en una hora y por mientras les dejamos este código QR donde está la encuesta sobre la sesión por si la desean llenar nos da muchos insumos para poder armar las sesiones subsiguientes así que y los estaremos compartiendo por correo también muchísimas gracias gracias aplausos gracias